Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra sesión del curso de ontología. Estamos en la segunda ontología platónica, la correspondiente a su periodo de la vejez. En concreto, vamos a estudiar qué es lo que Platón dice con respecto a la forma de lo uno en su diálogo del Parménides. El Parménides es un diálogo bastante complejo. Está lleno de argumentos. Hoy vamos a tener la oportunidad de revisar un segmento de ese diálogo. Tiene una estructura lógica. Se hace el examen de algunas hipótesis con respecto a lo uno. Nosotros vamos a examinar cuatro hipótesis. A ver, la uno y la dos, la cinco y la seis. Quiero concentrarme especialmente en la quinta hipótesis que está en la página 160 a la 162. Pero antes de eso, veamos qué es lo que Platón afirma o examina, analiza en las primeras dos hipótesis. Bien, entonces empecemos con qué es lo uno y la forma de lo uno. A ver, por favor, primero un comentario. Yo no estoy hablando de el uno para que no se entienda que estamos ante el número uno. Por eso utilizamos el artículo neutro, artículo definido neutro. Los artículos definidos son el, la, lo, masculino, femenino y neutro. Esta es la tercera forma, lo uno. Es una forma de la que participa cualquier ente en la medida en que ese ente es uno. Bien. Podemos asociar uno con la unidad. Bien. Ahora, lo que va a hacer Platón es concluir que lo uno es contradictorio. Pero los argumentos que llevan a esa conclusión se pueden generalizar para cualquier entidad. A ver, entonces. Bien, un segundo comentario es que en la república y en el Fedón, Platón creía que la forma suprema es la del bien. Es ella la que daba el ser a todas las otras formas y a través de ellas al resto de los entes. En el Parménides, la forma suprema deja de ser el bien y pasa a ser lo uno. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esta forma. La primera hipótesis es la de que si existe un uno... Bien, una primera precaución que tenemos que mencionar es que... Hay líneas que expresa un pensamiento platónico que al ser traducidas, por ejemplo, a nuestro idioma el español, puede ser que perdamos algo del contenido o se traduzca de una manera que no es fiel al original. Lo mejor sería siempre revisar el original para poder cotejar si estamos manejando bien, si estamos manejando una traducción que sea el fidedigna. Hay algunas, por supuesto, pero no todas son de fiar. Bueno, ahora, entonces, veamos la hipótesis 1. Están en las páginas 139 a 142 de la edición renacentista de las obras completas de Platón. Y en las buenas ediciones, ese número referencial está en los márgenes, de modo que se puede localizar el pasaje muy fácilmente. Recuerden que cada hoja está dividida en cinco secciones que están identificadas con las letras A, B, C, D, E, y en cada una de esas secciones, diez líneas. De modo que, si queremos citar un pensamiento, tenemos que hacer referencia a la página, a la letra y la línea exacta o líneas de donde hemos tomado esa cita. Bien, una primera idea que plantea Platón es la de que la unidad no es lo mismo que la identidad. Es decir, son dos naturalezas, dos propiedades diferentes. Gracias. 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 Bien. A ver, por favor, revisemos la hipótesis, ¿sí? Supongamos que, y no es otro el valor, el significado de esta conjunción, sí, si lo uno, este es el sujeto de la oración, es uno. Ahora, estamos viendo que en el predicado se repite lo que ya está dicho en el sujeto, pero explícitamente Platón nos advierte que cuando hacemos esta afirmación de que lo uno es uno, no estamos simplemente expresando una identidad, como decir, por ejemplo, yo soy yo, o Luis es Luis. La unidad significa una cosa, una forma, la identidad significa otra cosa. No se está diciendo aquí que lo uno es autoidéntico, y que lo uno es sí mismo, eso no dice la oración. O Platón nos llama la atención para que entendamos cabalmente qué es lo que está enunciando esta primera hipótesis. Al decir que lo uno es uno, no estamos refiriéndonos a la identidad, que lo uno sea sí mismo. Estamos diciendo simplemente que lo uno es lo que es. ¿Y qué es? Lo uno es uno, ¿sí? Bien. Ahora, una segunda aclaración es la de que ser uno implica no ser múltiple. ¿Y qué significa esto? Tomemos, consideremos este par de contrarios, son opuestos. y la primera propiedad implica entraña la negación de su opuesta si es que algo es uno entonces no es dos no es tres no es varios no es una multitud estamos aquí comparando dos propiedades y la una entraña estoy utilizando la flecha pero no le tomemos de un sentido literal sino en un sentido amplio como una consecuencia lógica sea el mero condicional o la implicación propiamente dicha aquí lo que interesa es simplemente que se está diciendo algo semejante como que el lo limpio no está sucio el unos ojos que ven no están ciegos lo que es alto no es bajo etcétera etcétera pero fíjense aquí no estoy utilizando la igualdad no estoy diciendo que lo uno es lo mismo que la negación de lo múltiple se está relacionando estas dos naturalezas de la unidad y la multiplicidad por medio de una consecuencia lógica ser uno entraña conlleva o implica la negación de la multitud la multiplicidad bien ahora saquemos una o hagamos otra afirmación si es que lo uno tuviera una propiedad si quieren ustedes añadida diferente de la unidad entonces sería más que uno y voy a tratar de expresar eso de una manera concisa el Gracias. Estoy haciendo afirmaciones condicionales, ¿sí? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si sucede algo? ¿Sí? Aquí la hipótesis que se está enunciando es que si es que lo uno, este va a ser el sujeto de todos nuestros razonamientos, tuviera una propiedad, aquí en vez de phi voy a poner más bien f, perdón, en vez de f voy a poner phi. Si es que lo uno poseyera esa propiedad phi, que es diferente de la unidad, entonces ya sería más que uno. ¿Qué quiere eso decir? Que lo uno sería, en primer lugar, uno, que ya está dicho acá, es uno, pero además tiene una segunda propiedad, la de ser phi. La de ser phi puede ser, por ejemplo, existente, o está en movimiento, o está en reposo, es temporal o es intemporal, ¿sí? Cualquier propiedad, ¿sí? Pero que esta propiedad no sea la unidad, ¿sí? Entonces, lo uno tendría esa propiedad phi, además de la de ser uno. Y, por lo tanto, eso significaría que habría en lo uno, algo más que esa unidad. Bien. Ahora, ¿qué quiere esto decir? Que si es que, si nosotros, pero fíjense cómo inmediatamente entramos en problemas. Regresemos a la hipótesis inicial. Aquí estamos afirmando que, bueno, pero como mera suposición, si lo uno es uno, y bajo esta segunda suposición, lo uno sería más que uno, esta consecuencia está chocando con la hipótesis inicial. Eso quiere decir que llegamos a un absurdo, y por lo tanto, tenemos que negar esta hipótesis subordinada, o si quieren ustedes, secundaria. Caso contrario, nos toparíamos con el absurdo de que lo uno es uno, ¿sí? Es uno, y aquí es más que uno. Lo cual no puede ser. Bien, entonces, para evitar ese absurdo, o si quieren ustedes, por reducción al absurdo, lo que tenemos que rechazar, y eso es lo que hace Platón, es que es imposible que lo uno tenga una propiedad diferente de la unidad. No puede poseer absolutamente ninguna otra propiedad, si es que lo uno es uno, ¿sí? Entonces, voy a poner esa, a sacar esa consecuencia. Ya, entonces, entiéndase que cuando se formula esta primera hipótesis, se está queriendo afirmar que lo uno es totalmente uno. Es decir, al aseverar que lo uno tiene unidad, se está excluyendo que tenga cualquier otra propiedad diferente de la de ser uno. Bien. Entonces, si es que eso es así, porque caso contrario, vamos a caer en un absurdo, en algo ilógico, entonces, una consecuencia que extraemos de ahí es que con respecto a lo uno, no se puede aplicar el principio de tercero excluido, o por lo menos en no podemos adscribir a lo uno ningún par de opuestos. Por ejemplo, lo uno ni es móvil, ni tampoco inmóvil, porque si es que fuera una de esas dos, móvil o inmóvil, esa sería una característica adicional a la de la unidad, y por lo tanto, lo uno no sería uno. y si es que nos preguntamos, lo uno es temporal o intemporal? El mismo razonamiento. Si es que intemporal es la negación de temporal, entonces, ahí tenemos nosotros una instanciación del principio de tercero excluido. lo uno tendría que ser o temporal o intemporal, pero por el mismo razonamiento anterior, no puede tener lo uno ninguna de esas dos características, puesto que si tuviera una de ellas, entonces sería, además de ser uno, sería o temporal o intemporal, y en cualquiera de esos dos casos, lo uno sería uno y además otra cosa. Por lo tanto, ya no sería uno, sino múltiple. Entonces, eso es lo que está negando la hipótesis. Lo uno es totalmente uno y por lo tanto, no puede tener ninguna otra propiedad. No tiene ninguna propiedad aparte de la de ser uno. Bien, pero Platón continúa extrayendo consecuencias y una de ellas es que si es que no es temporal, entonces no existe. Aquí hay una suposición de que todo lo que existe está en el tiempo, es temporal, y también supone Platón que lo que está en el tiempo es cambiante, entonces deja de ser idéntico. A ver, antes de continuar voy a poner en el pizarrón una de las consecuencias de su razonamiento de que lo uno no es temporal, no está en el tiempo, lo uno no es temporal y suponiendo que lo que no está en el tiempo no existe, entonces también eso se aplicaría a lo uno, ¿sí? A ver, aquí voy a hacer un comentario, el estado utilizando anteriormente la negación débil un par de veces y en cambio finalmente acá pongo la negación total, ¿sí? Esta última afirmación de que lo uno en ningún sentido es está en la página 141E, por favor no me estoy refiriendo a la página del libro El Ente y su Ser de Lorenzo Peña sino al Parménides de Platón y 141E ahí está esta conclusión y cuando les decía que conviene cotejar o comparar la traducción española con el original griego estaba pensando en que es necesario acudir al original para ver qué palabras utiliza Platón para la negación yo el he estado manejando una traducción española una inglesa y seguramente en algunos casos tuve la ocasión de revisar el griego el original griego pero eso fue hace más de 20 años y este rato me estoy basando simplemente en los apuntes en las notas que que tengo de ese estudio que hice por los años 90 a ver pero acá por favor estamos utilizando una negación total y lo que no es temporal de ninguna manera en ningún sentido es o tiene ser y por eso pongo aquí la negación fuerte o negación absoluta bien ahora el fíjense a qué es lo que tenemos hasta ahora y estamos recién en la primera hipótesis y si nosotros suponemos que lo uno es uno de ahí vamos a concluir que lo uno no existe a través de una subconclusión intermedia de que lo uno no es temporal bien ahora si lo uno a ver ahora antes de 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 determinar el examen de esta primera hipótesis me falta añadir algunos elementos más para después sacar cuál es la consecuencia final a la que llegamos a ver estamos en la página 141 el Platón aplica la regla de generalización existencial a esta primera hipótesis y recordemos cuál es la regla de generalización existencial recuerden desde el curso de lógica clásica en el segundo nivel con el texto de copy tuvimos oportunidad de conocer esta regla de la lógica cuantificacional a ver supongamos que un objeto a es f podría ser por ejemplo el pizarrón es blanco el a es el símbolo de un individuo y la f es el símbolo de una propiedad entonces esta única premisa me está diciendo que un objeto particular como es el el pizarrón que está a mis espaldas tiene una determinada propiedad el pizarrón es blanco basta esa predicación para extraer la conclusión de que existe algo tal que es f bien entonces fíjense la primera premisa es predicativa tenemos a nivel ontológico un objeto que posee una propiedad y la conclusión es existencial pero aquí estamos refiriéndonos a que existe una entidad eso es algo indeterminado mientras que en la premisa en la única premisa estábamos hablando de un ente particular el pizarrón en cambio en la conclusión se está atribuyendo existencia a algo a algo indeterminado que existe algo que tiene esa propiedad de ser blanco bien entonces existe algo tal que ese algo es f esta es la regla de generalización existencial y que platón la aplica a esta primera hipótesis y aquí estoy diciendo lo uno es uno entonces esa es la primera premisa lo que voy a hacer es una instancia de esta regla de generalización existencial cuál es la 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 premisa predicativa la de que lo uno es uno hay algo a ver perdón bueno aquí por ese afán mío de de no escribir oraciones completas no he expresado el sujeto pero para que quede bastante claro y y no no haya lugar a confusiones voy a en contra de mi costumbre voy a escribir la oración completa lo uno es uno es decir tiene unidad y no es no es lo mismo pero para expresarlo con otras palabras y puesto que aquí estoy haciendo una predicación estoy atribuyendo esta propiedad de ser uno a un objeto y esa es la premisa de de esta regla de diferencia de ahí que concluyo por lo tanto existe algo que es uno existe algo que es uno y por lo tanto podemos ir lo uno existe y bien ahora qué pasa cuando saco esta conclusión estoy llegando a una contradicción y en primer lugar estaba bueno más que más que contradicción es una súper contradicción y lo que a lo que hemos llegado en último lugar es a que lo uno existe pero antes concluimos que lo uno no existe en absoluto porque no era temporal y entonces si nosotros juntamos ambas ambas conclusiones que existe y no existe en absoluto llegamos a una súper contradicción y ahí sí que estamos en gravísimos problemas porque esto es no solamente una negación simple o débil el mero no sino una negación total fuerte bien eso es algo ilógico no podemos aceptar el esta conjunción de ambas afirmaciones entonces seguramente hay algo que está mal en estos razonamientos y a ver ahora si nosotros volviéramos a la subconclusión anterior de que lo uno de ninguna manera existe eso quiere decir que con respecto a lo uno y nosotros no podemos tener un lenguaje o un conocimiento lo uno no puede tener nada en absoluto no puede tener un nombre no podemos hablar acerca de eso ni tampoco de eso entre comillas ni tampoco podríamos conocerlo porque es nada no existe en absoluto ¿sí? entonces es A ver. A ver, miren. A ver. Entonces, no podríamos nosotros expresarlo o referirnos a eso en un discurso mediante lenguaje. Y, finalmente, tampoco podría ser conocido. Aquí, recuerden, la palabra inefable significa que no puede, con respecto a ese inexistente, totalmente inexistente, no podemos pensarlo. Con respecto a él no podemos tener una conversación, no podemos referirnos a él, impuesto que es innombrable. Si es que es innombrable, entonces no podemos utilizar el lenguaje para referirnos a esa entidad, a esa supuesta entidad. Y, por lo tanto, tampoco podría ser conocido. No tendría nada de nada bajo esta suposición. Bueno, pero el problema es que también existe. Bueno, ahora sí quiero ya dejar señalado por escrito el gravísimo problema en el cual estamos, si es que nosotros juntamos estas dos conclusiones, de que existe y no existe en absoluto. Pero eso es súper contradictorio, absurdo. Bien. A ver. Ahora, hagamos un pequeño comentario acerca de este problema. Seguramente, seguramente, no todos los argumentos que nos presenta Platón son válidos. Ni siquiera cuando nos acercamos a este texto del Parménides con una lógica paraconsistente, basada en la multivalencia, podemos aceptar todo lo que dice Platón. Peor todavía, si es que tuviéramos una simple lógica clásica, que rechaza cualquier contradicción, que no hace diferencias entre negación débil, negación fuerte, ni tampoco entre grados de afirmación, grados de verdad, grados de existencia. El caso de la lógica clásica es todavía mucho peor. Pero si bien es un grandísimo paso adelante el revisar un texto cualquiera de un autor en la tradición dialéctica, como es el caso de Platón, Heráclito, Hegel, etc. Digo, es de grandísima ayuda el manejar una lógica paraconsistente. No con eso tenemos resueltos todos los problemas, si queremos nosotros ser fieles a la literalidad del texto. Entonces, Lorenzo en su libro menciona qué partes de este razonamiento o qué suposiciones que hace Platón pueden estar equivocadas y que tendrían que ser explicitadas y de ser el caso dejadas de lado para no caer en irracionalidad. Una de las premisas que podría cuestionarse o una de las suposiciones que está manejando Platón y que podrían ser las culpables de este absurdo es aquella suposición de que lo que está en el tiempo es cambiante. Si es que es cambiante significa que deja de ser lo que es y finalmente si es que no es lo que es, entonces deja de existir. Entonces, voy aquí a escribir ese comentario crítico que hace Lorenzo para que pongamos atención en que tenemos que encontrar algún elemento, alguna suposición dentro de esta argumentación que es la responsable de llegar a este absurdo. A ver, voy a poner aquí premisas, premisas cuestionables. O si quieren, suposiciones discutibles. Lo temporal es cambiante. Lo temporal es cambiante. Bien, podríamos decir que no necesariamente. Ya. Algo puede estar en el tiempo y sin embargo ser inmutable. No cambiar. Es decir, que continúe teniendo todas sus propiedades. Y por lo tanto, permanecer siendo lo que es. Ahora. Bien. Este es, por lo menos, aunque, disculpen, aunque puse aquí en plural premisas cuestionables, voy a dejar ahí la enumeración de los posibles fallos en este razonamiento. En el texto tienen ustedes que también Lorenzo Peña nos llama la atención sobre la regla de contraposición para la negación débil. Y yo no voy a mencionar eso, bueno, mejor dicho, no voy a dar ningún detalle al respecto. Y. A ver. Quisiera más bien pasar a la segunda. Hipótesis. Bueno, pero para eso necesito más espacio y voy a borrar el pizarrón. No sé si tienen tal vez algún comentario, alguna crítica, alguna pregunta al respecto antes de borrar. No. Bien. Creo que aquí vamos a hacer un receso. Si el receso... ...